Es increíble lo que puedes lograr guachateando. Guachatea, usa WhatsApp y envía mensajes de texto a cualquier operador gratis por una semana. Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamamerica.com.pa, esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy, jueves 27 de junio de 2003. Autoridades panameñas le dieron la bienvenida a un buque de la Escuadra de Entrenamiento de Japón. La visita se realizó para estrechar los lazos de amistad entre ambos países y para fortalecer el vínculo amistoso con la alta oficialidad del Servicio Nacional Aeronaval. La escuadra de entrenamiento está comandada por el contraalmirante Funiyuki Kitagata, quien manifestó su satisfacción por realizar esta visita. El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Frank de Lima, y el secretario general iberoamericano Enrique Iglesias, inauguraron ayer en Panamá la sexta reunión de ministros de Economía y Hacienda. Durante el encuentro, de Lima desacó la necesidad de que los países enfrenten de manera eficiente y prudente el manejo de las finanzas públicas y una mejor calidad de educación. Subrayó que Panamá ha emprendido una reforma educativa para asegurar que los estudiantes estén capacitados y lograr la competencia que las empresas necesitan. Más en economía. David Villa, delantero internacional del Barcelona, espera este jueves una semifinal de la Copa Confederaciones muy complicada para España ante una Italia que tiene una espinita clavada que se le quiere quitar. Va a ser difícil la semifinal porque Italia es una selección muy buena que quiere el torneo, así aseguró Villa. Pero le da más detalles en 10 de Portico. La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de invalidar la Proposición 8, una enmienda a la Constitución de California que prohibía el matrimonio homosexual en ese estado, ha sido acogida con entusiasmo por la comunidad gay, pero también con prudencia debido al temor a que se repita la situación de 2008. El máximo tribunal de Estados Unidos declaró también inconstitucional la Ley de Defensa del Matrimonio Doma, por sus siglas en inglés, que lo define como la unión entre un hombre y una mujer. Más en mundo. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá América, preguntamos, ¿consideras que Nicolás Yuyu Muñoz podría hacer la diferencia en la delantera panameña? Horacio Magallón nos escribe, considero que sí, en esos momentos toda opción es necesaria y el Yuyu ha tenido un buen rendimiento. Darío Castillo opina, no creo que haga diferencia, pero seguro merece un chance. Sé más pendiente de nuestras preguntas en arroba Panamá América. Si participó o no de una supuesta fiesta privada en la que hubo chicas sexys invitadas será un misterio. Gerard Piqué, quien junto a la selección de España se disputará hoy el juego de semifinales de la Copa Confederaciones Brasil 2013 contra Italia, lamentó y negó las versiones de la prensa brasileña que señalan que el robo a varios jugadores se produjo después de una fiesta privada organizada por los pupilos de Vicente del Bosque. Más en nuestra sección A. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América o hacerse fan en Facebook, diario Panamá América Selecticito.